El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca del Gobierno Federal, Octavio Almada Palafox, realizó ayer su primera gira de trabajo por Yucatán y se comprometió con el sector pesquero a reforzar la inspección y vigilancia a lo largo de todo el litoral. El funcionario llegó a progreso luego de una serie de quejas y denuncias externadas por el sector pesquero en torno a problemas para la exportación de pulpo, la falta de vigilancia, el aumento de la pesca furtiva y asaltos en alta mar en costas yucatecas. El Comisionado Nacional señaló que además de reforzar el trabajo de vigilancia, dijo que contribuirán con el crecimiento de la industria pesquera, fortaleciendo un esquema de trabajo conjunto entre dependencias involucradas en ese ámbito. Vengo desde Chiapas, hice una gira por el sureste, escuchando a la gente, al sector pesquero, obviamente a la industria, en el caso de aquí de Yucatán, y visitando a las comunidades pesqueras, trabajando en coordinación con las autoridades y escuchando todo lo que tiene que ver con el tema de discusión y vigilancia. Entonces venimos también a eso, a escucharlos, sobre todo atenderlos y buscar una solución a eso y fortalecer lo que nos han aquí expuesto. Entonces, vamos bien, hay temas que vamos a ir sacando de aquí al próximo año. Todas las incidencias que ahorita se plantean, se están fortaleciendo, por eso también es la reunión, para fortalecer las medidas, inclusive, inclusive mi granja va a dar a conocer todas las medidas en coordinación con la industria y con el sector ribereño. Eso es lo que te puedo decir, que se va a fortalecer todo lo que hacen la inspección y vigilancia. Octavio Almada encabezó dos reuniones en este puerto, la primera en el centro Estela Maris y la segunda en la comisaría de Chicxulú Puerto, en las instalaciones de la cooperativa pesquera La Pobre de Dios. Durante su gira de trabajo, Octavio Almada estuvo acompañado del delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, así como de pescadores libres, cooperativados, representantes del sector pesquero y empresarios y armadores de este puerto. Informando para ti, progresohoy.com